La Secretaría de Seguridad del Estado, esta vez, está realizando un operativo en la jurisdicción de Breña, en los mercados, donde van a supervisar, donde van a afectar la eficiencia correspondiente en relación al exceso en las balanzas, al peso de la misma, por personas indiscrupulosas que vienen aprovechando la pandemia para sorprender al usuario, al cliente. Vamos a ingresar a este mercado, conjuntamente con Fiscalización del Distrito, Operativo Conjunto. A ver, señor, buenas, por favor, estamos verificando si su balanza está en buenas condiciones, si no está sorprendiendo al público, en fin, por favor, y para la gentileza. Muchas gracias. Ahí va a hacer un efectivo, ¿ya? Ya, gracias. Gracias, este operativo se está desarrollando en distintos mercados de la capital. No, una bolsa sellada. Sellada, sellada. Una bolsa sellada, por favor. Vamos a proceder a la verificación. Efectivamente, a ver. ¿Está conforme? Sí, es correcto. Es correcto. Felicitaciones, señor. Gracias por su atención. Seguimos en este operativo. Gracias, gracias. Muy bien, usted. ¿Qué le parece lo que está desarrollando la policía con fiscalización? Efectivamente, señor. Ese apoyo es lo que nosotros queremos. Así es, hay que cuidar al ciudadano, al usuario, ¿no le parece? Efectivamente, señor. ¿Su nombre, señor? Estamos contentos. Juan Andrés de la Cruz. Gracias, Juan. Sí, estamos contentos, señor. Ya, muchas gracias. Ahí, seguimos.